Cerrado Salí ahí Esa Salí ahí Ya, por delante Salí ahí Eso Mati, arricundalo, ya, ahí Eso Mati, carajo Salí ahí Ya, por delante Salí abajo Salí abajo Salí abajo Salí abajo Es tuyo Mati Me acorda ¡Gol! ¡Gol! Ya lo tenés Mati ¡Golpeaste! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Accerrado! Otra vez Lo va en la vuelta Ya ¡Ya, pum! ahí eso me toca eso le petí le petí le petí seguido la guardia eso a ver cuerpo igual ay 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 ay